Hola, me llamo Violeta Glaston y soy directora creativa especializada en estilismo floral. A lo largo de mi carrera he realizado proyectos para clientes como Vogue, Canadá o Burberry. Mis trabajos han sido publicados en revistas tales como T Magazine del New York Times, Vice Magazine o la revista Courier. Utilizo flores y plantas como medio para contar historias que reflejen el mensaje que mis clientes quieren transmitir en un anuncio publicitario, un evento o una escenografía. En el material vegetal he encontrado un medio para estar en contacto con la naturaleza, expresarme y comunicar ideas. Mi proceso conlleva experimentar con la vegetación, explorando técnicas de manipulado como el secado o teñido de las flores. El resultado preserva la belleza de las flores por mucho más tiempo y da vida a cualquier espacio con carácter y un toque único. En este curso de Domestika te enseñaré cómo trabajar con flores secas y preservadas para crear centros florales. Como proyecto final realizarás dos arreglos, uno frontal y otro de 360 grados, usando técnicas de teñido y secado. Para ello, primero te mostraré las herramientas y materiales necesarios y haremos un recorrido por los numerosos tipos de flores y hojas que podemos emplear. Después te enseñaré a manipular las flores a partir de técnicas de secado y preservado. Nuestro siguiente paso será aprender a pintar las flores con tintes y spray para crear nuevas notas de color. Te explicaré también cómo enfrentarte al diseño de los dos tipos de centros florales. Pasaremos a elegir nuestro material vegetal, colores y texturas más adecuados para nuestro centro. Nuestro objetivo es conseguir hacer un arreglo de flores original con carácter y equilibrio. Para finalizar, veremos cómo añadir unos toques de color con flores frescas y también cómo cuidar de tu centro floral. Al terminar tu curso, tendrás las herramientas necesarias para crear cualquier centro floral a tu gusto y dar vida a cualquier espacio. Para acompañarme, solo necesitarás flores y herramientas básicas que podrás encontrar fácilmente. Adéntrate conmigo en el mundo floral y aprende a crear arreglos llenos de vida. Gracias. 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 Gracias.